Para entender a una mujer Hay que saberse desprender del egoísmo Hay que saber pedir perdón Sentir latir su corazón contigo mismo Hay que bañarse con su ternura cada mañana Hacerla reina cada semana Si a una mujer sientes amar Solo se puede caminar por dos senderos El de mentir para ganar O el de perder pero por algo verdadero Si el cielo es grande Es más inmenso Decir mi cielo Cerrar los ojos En pleno vuelo Porque no es lo mismo no El saber si amar o que amar Y el amor nunca debe esperar Si se sabe llorar Te adeberas Para el frío De un hombre no hay Como el calor de una mujer Si no alcanzas esto a comprender Mejor juega querer Desde afuera Música 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 Porque no es lo mismo no El saber si amar o que amar Y el amor nunca debe esperar Si se sabe llorar Si se sabe llorar Te adeberas Para el frío De un hombre no hay Como el calor de una mujer Si no alcanzas esto a comprender Mejor juega querer Mejor juega querer Desde afuera Música 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 Gracias por ver el video.